Ahora que de su amor gozas De ese amor que ya era mío Que me viniste a quitar Cuando le beses los labios Tendrán sabor de los hilos Y mi aliento sentirás Cuando esos besos le entregué Cuando su piel acaricies Mi huella se encontrará Porque mi boca y mis manos Se marcaron y quitarlas Eso si nunca podrás Que de mí su persona Pudiste arrancar Ahora ve Su recuerdo de mi mente a borrar Y de mi corazón Si se siente es capaz Pudiste quitarme la de mí Pero mi pensamiento y mi corazón Eso si nunca podrás Que de mí su persona Pudiste arrancar Ahora ven Su recuerdo de mi mente a borrar Y de mi corazón Si me sientes capaz También ven la ronca Buena 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 Buena